Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos amantes de C.O.T.P. Hoy te voy a mostrar un vídeo rápido sobre una buena actualización sobre esta plataforma C.O.T.P. Enlace de PDF en la descripción del vídeo. Todos sabemos que esta app que estamos viendo es la aplicación que nos está ayudando a operar en C.O.T.P. Que es nuestro backend, que es usuarios de vuelta a la oficina, que es donde estamos viendo, estamos administrando nuestro dinero, estamos operando, estamos retirando, estamos depositando, este es nuestro usuario backend office. Y una cosa que quiero decir, es que no podemos crear sin esta aplicación o sin su sitio web C.O.T.P.S. punto com o a través de esta aplicación como un medio, como un intermediario, vamos a tomarlo así. Así que hoy todos sabemos que nuestro dinero está en esta aplicación pero ahora no podemos ser capaces de ver nuestra billetera o operar con el saldo que tenemos, en esto. Esto es donde podemos obtener nuestra comisión de referencia, nuestras ganancias, nuestro todo. Esto es nuestra oficina de backend. Está bien, así que ¿cómo podemos ver ese dinero? La pregunta es ¿cómo podemos ver nuestro dinero aquí? Está bien, de todos modos no podemos verlo sin recuperar la dirección de la billetera C.O.T.P. Voy a mostrarles ahora cómo han comenzado a transferir el dinero a su dirección de billetera C.O.T.P. a nuestra oficina de backend. ¿Qué es la oficina de backend de usuarios? Está bien, recibimos una actualización de nuestro espiro que es el maestro, el amante de la televisión y todos lo conocemos quien es Jason Market. Este hombre es un investigador, es un blockchain descentralizado. Un amante de blockchain, le encanta C.O.T.P. y todos obtenemos esa información de él. Está bien, así que chicos, esto es lo que les voy a mostrar a pesar de que es una pila, así que ahora voy a explicar un poco sobre él, así cuando volvamos aquí, míralo, esto es un PDF que obtenemos. Bien, así que cuando lea estas partes mírelo, así que esto es continuación, es una de las billeteras que se transfiere dinero a la billetera caliente, que es de Binance Billetera. Mira, mire la dirección, está bien, vea la dirección, esto se creó en marzo de 2022, una vez que su televisor se comercializó activamente es neto de 1600. Está sentado en él, míralo aquí, está bien, este está bien, mira 2922, mira la dirección de la deuda y todo, mira el dinero, mira el dinero, mira el dinero, 1600. ¿Ves el dinero? El saldo de TRX, ¿lo ves? Así que mira la fecha y el saldo. Así que bajemos a esto ahora cuando hagas clic en la transferencia, si vas a la transferencia, cuando haces clic en la transferencia, después de copiar esta dirección. Está bien cuando vaya a la transferencia, mire la edad del registro, mírelo, este registro, está bien, mira este registro, mire la edad, está bien, 7 minutos, 26 minutos, 48 minutos, una hora, una hora y mire cómo son transparentes el dinero y todo lo que está. Así que significa que COTP ahora está transfiriendo nuestro dinero de su billetera en nuestra espalda y eso está en la oficina administrativa de los usuarios que es nuestra cuenta de operaciones. Esto es lo que ahora estamos obteniendo. La transferencia ahora está comenzando bien después de obtener nuestro dinero, después de recuperar el dinero de los Banners Cool Wallet en la billetera caliente. Ahora son transparentes nuestro dinero en la oficina de backend de nuestros usuarios que está en esta aplicación, que es nuestra oficina que vamos a usar para el comercio. Esta es la aplicación que vamos a utilizar para el comercio. Aunque si hay esta aplicación, ya no está en funcionamiento. Sé que vamos a recibir un anuncio de su oficina desde allí, backend que necesitamos cambiar el servidor social, pero ahora no recibimos ninguna notificación, y recuerda que no debes descargar ningún COTP en Play Store, hasta que recibamos una notificación de ellos. Como dije, déjame mostrarte algo, déjame. COTP mira COTP aunque no podemos acceder con él, bien no podemos obtener acceso a COTP, hay un poco de restricción en él. Está bien, no puedes obtener acceso con este COTP hasta que todo esté bien configurado. Así que esto es lo que están haciendo, lo que están haciendo ahora es que están transfiriendo nuestro dinero de su billetera de COTP Wallet a los usuarios backoffice que está de vuelta en la oficina. Mira, mira otro ejemplo que ves, mira los 5 días, 10 días, míralo bien, aquí es donde estoy leyendo, esta fecha 5 días y todo así que vamos a ver y son más de 2000 confirmado menos 1000 fuera, esta influencia 2000 menos, mira como es. Así que vamos a leer lo que me llamó la atención, como conseguimos esto, ahora haces clic en transferir, si quieres cambiar verifique y confirme, si hacemos clic en transferir mira la edad de todos los registros. La primera semana son actividades que suceden en los últimos 5 días, es decir, hace 5 días, cuando comenzamos a ver movimientos en este canal. Y luego todo lo demás está más allá de 60 días antes del miércoles. Así que eso significa que las actividades en COTP está de vuelta a lo que nos han dicho, que los datos han sido restaurados por lo que ahora siguen transfiriendo nuestro dinero a nuestra oficina de backend que está en nuestra cuenta de operaciones. Ves que necesitas entender todo esto. Hay diferencia entre el dinero transparente de cómo aceptar la billetera fría en la billetera caliente que es otra cosa, está bien, el dinero que ha estado presente, es decir, proteger nuestro dinero de los piratas informáticos. Está bien, la mejor manera para que protejan nuestro dinero de los piratas informáticos es enviar ese dinero a una billetera genial a una billetera financiera, así que después de restaurar todo, terminan los sitios protegidos cuando dicen que estamos bien, ahora transfieren ese dinero de billetera fría a billetera caliente y luego de billetera caliente necesitan transferir ese dinero a un backend del usuario que es Backoffice que es nuestra cuenta de comercio. Espero que lo entendamos, así que esto es lo que este pdf está hablando y esto es lo que estoy diciendo y estoy explicando, estoy tratando de explicarles a ustedes. Está bien, vamos a ver, vamos y veamos de nuevo un detalle de la dirección de la billetera como a continuación, míralo y confirma el éxito, confirma lo que ves, otro depósito, la dirección, lo ves que depositó 2019, mira la fecha y ves que nuevamente depositó el dinero, mira la dirección, así que vamos a leer esto, este tipo de billetera, esta dirección de billetera está vinculada exactamente a la misma dirección de billetera. A continuación en la captura de pantalla anterior, mirar esta dirección de la billetera nos demostró, esto es lo que llamamos una dirección de billetera. Siendo el miembro de C.O.T.P. descubrí que de hecho me han enviado de vuelta a su billetera, vez que esto es de lo que estamos hablando, este pertenece al miembro de C.O.T.P. Y descubrimos que el dinero se le ha devuelto. Está bien, así que por favor, esta billetera no es la dirección de la billetera donde depositamos directamente el dinero. Pero esto es más probable que la billetera intermitente en el backend donde el dinero está instantáneamente transferido desde una billetera de preparación donde los miembros solían depositar el dinero. Tengo entendido que cada miembro tendrá su propio backend que billetera intermitente para fines de retiro, entonces es difícil identificar su billetera de backend, pero la captura de pantalla anterior es una clara evidencia de que el dinero va a regresar a la billetera de los miembros. No es que tengamos una visibilidad clara de ello, pero no estamos lejos de que C.O.T.P. está de vuelta en acción. Es todo lo que tenemos que C.O.T.P. volverá. Y si no vuelve, chicos, si C.O.T.P. no va a regresar entonces, ¿por qué todas estas cosas están sucediendo? Así que debemos dejar de contar los días, estamos seguros que vamos a recibir un anuncio de ellos, vamos a recibir un anuncio de ellos, ok, ok. Lo que estamos esperando es verlos volver a la acción a C.O.T.P. Saben que si está respondiendo su sitio web, sigue actuando el dominio todavía, está en su propio tiempo, no está vencido, sabemos la fecha de caducidad y todo, pero ahora C.O.T.P. está en acción chicos, C.O.T.P. está regresando nuestro dinero, están devolviendo a nuestro comercio para seguir comerciando, y continuaremos comercializando. Esto es todo en resumen chicos, si quieres obtener este PDF, si necesitas esta billetera, tal vez quieras leer, enlace en la descripción del vídeo. Está bien, chicos, necesitamos relajarnos, no entremos en pánico, está bien, C.O.T.P. está regresando nuestra oficina, nuestra aplicación seguirá funcionando, C.O.T.P. seguirá trabajando, todo está bien. Así que chicos, relajémonos, esto es C.O.T.P., ahora es transparente, nuestro dinero devuelta a nuestra billetera, está bien, nuestro dinero de billetera caliente, de billetera caliente a miembros de la oficina de respaldo que es nuestro comercio, nuestra principal plataforma de negociación. La billetera comercial es nuestra principal billetera de comercio, este es el mejor arbitraje, la mejor plataforma, arbitraje nunca jamás visto, tienen toda la evidencia, tienen todo. Es una plataforma puramente descentralizada. Espero que hayas disfrutado de este vídeo, si te gusta este vídeo dale un pulgar hacia arriba, haz clic en las campanas de notificación y si eres nuevo solo suscríbete a este canal y compártelo con otros miembros de C.O.T.P. Así que chicos, buen día, adiós, gracias por escuchar.